¡Ah! No. Me rehúso. Me voy a morir aquí. Me voy a morir aquí. Me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Estoy trasladándome de dimensión en dimensión! ¡Oh, oh, ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? ¿Quién tiene YouTube? Mr. Marer aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un video bastante, bastante entretenido, bastante nuevo. Una idea nueva que es Sonic, pero cada vez que tocamos un anillo, cambiamos de juego. Es como si nos teletransportáramos de dimensión, nos teletransportamos a otro juego y tenemos que pasar por lo menos una zona. Bueno, no, sí, una zona completa, como, no sé, Green Hill Zone, como la zona del Angel Island o, no sé, cualquier zona, pero que sea completita, amigos. Ese va a ser el reto y, bueno, la verdad es que está bastante difícil y bastante divertido. Así que, si les gusta, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y ahora sí, continuamos. Muy bien, amigos, vamos a empezar con Sonic the Hedgehog. Uno, como pueden ver en la parte de abajo, en la izquierda, tengo algo que dice Swaps, que me va a mostrar la cantidad de cambios de juego que han sucedido. Así que, bueno, vamos a darle... Esperen, 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 esperen. Esto no, esto no, esto no, esto no, me va a cambiar de juego. Me quería cambiar de juego porque iba a saltar y recoger un anillo y eso cuenta, amigos, eso cuenta, en serio. Aunque sea una cinemática, eso cuenta. Ahora sí, este es el oficial, amigos. Vamos a empezar con el oficial, vamos a ver con este saltamos. Y, bueno, miren, para que vean, para que me crean, miren, podemos aprovechar y tomar... ¡Nani! ¡Se cambió! Amigos, no sabía que con monitores se cambiaba, amigos, no puedo creerlo. Se ha cambiado y estamos en Sonic the Hedgehog 2, amigos, wow. Así vamos a estar durante un rato, vamos a estar de pantalla en pantalla. No sé si esto ya somos... Es Tails, amigos, es Tails, ok, Tails, ok, Tails. No, 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 cuidado, cuidado, cuidado. ¡No, Tails! Espera, si Tails agarra un anillo. ¡Oh, no! ¿Qué ahora? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sonic 3! ¡Sonic 3! ¡Oh, sí! ¡Venga! Lo único malo es que, bueno, no tenemos un... Tenemos que... Sí. Tenemos que jugar una nueva historia aquí. Y, bueno, amigos, tenemos solamente las vidas iniciales. Así que si perdemos todas las vidas... ¡Bum! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Se acabó! Y el reto de hoy... Bueno, el reto de este video va a ser completar al menos un escenario, ¿ok? Al menos un escenario. Vamos a ver la historia aquí. Tenemos un poquito de historia. Porque, pues, no nos hemos pasado el juego. Vamos a darle, amigos. Vamos a pasarnos... Vamos a pasarnos el juego. Vamos a ver... No sé cómo voy a hacer para... ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! Amigos, deberíamos de conseguir anillos desde el principio. No lo sé. ¡Uh! ¡Uh! Se ha teletransportado en segundos, amigos. Al menos en este juego aquí tenemos dos anillos, ¿ok? ¡Eh! ¿Tails puede recoger anillos? No lo sé. ¡He cambiado en segundos, amigos! ¡He cambiado en segundos! Bueno, aquí nos va a ayudar mucho a irse a volar. Estos no son anillos, así que... ¡Perfecto, amigos! Tenemos un escudo. Eso significa que no necesitamos anillos. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! 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 ¡Hemos cambiado diez veces ya, amigos! Aquí dice abajo. ¡No! No sé si deberíamos de contar este como un nivel, amigos. La verdad, no sé. No sé. Ya veremos. Cuidado con esos anillos, ¿eh? Yo creo que con esos... ¡No! Yo creo que con los que tenemos es más que suficiente. Y lo malo es que si nos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! Si nos pegan, amigos... ¡Oh! Si nos pegan, los anillos salen volando y los anillos nos tocan. Así que... Si nos pegan, cambiamos, amigos. Si nos pegan, cambiamos de juego. ¡No! ¿No hay que confiarnos? ¿No hay que...? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero. ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, al menos aquí tenemos doce, amigos. Eso ya es una gran venta. ¡No! ¡Híjole! Me iba a aventar. ¡No! ¡No! A ver, a ver, a ver. ¡Ay! ¡No tenemos espindas! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida! ¡Se me olvida que aquí no está! No hay espindas en el Sonic 1. ¡Cuidado con esos anillos, amigos! ¡Oh! 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 ¡Pero qué reacción, amigos! ¡Pero qué reacción! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 amigos! ¡Y se imaginan! ¡No, no, no, no! ¡Oh! 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 Me instaba anillos, amigos. ¡Ok! ¡Ok! Recuerden que solamente... ¡Ay, no! ¡Mis doce anillos! ¡Mis doce anillos! ¡Lo siento! Es que tengo que... ¡Tails! ¡Tails! ¡Me muero! ¡Tails! ¡Ayuda! ¡Solamente tenemos tres vidas! ¡Taremos tres vidas, amigos! ¡Oh! 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 Amigos, estamos en Sonic 3. Y de vuelta a Sonic 1. ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¡Ay, no! ¡Oh! 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 Cuidado con estos, cuidado con estos. ¡Venga para arriba! ¡Cuidadito! ¡No, no, no! ¡No! Amigos, no sé cómo lo íbamos a hacer. ¡Ah! Ok. Fue cambio instantáneo. Amigos, es imposible. ¡Epa! Ok. ¡Un checkpoint! ¡Un checkpoint! ¡Un checkpoint! ¡No! Ok. Bueno, hemos cambiado, pero... ¡Ay, madre mía! ¿Qué está pasando, amigos? No puedo entender. No puedo... ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que pasar... ¡Ay! No tenemos espindas, amigos. Me sigo olvidando que no tenemos espindas. Lo siento. Muy acostumbrado al Sonic Mania. ¿Cómo vamos a cambiar aquí, amigos? Tenemos que ir por los anillos. Esperen. Aquí sí tenemos espindas, ¿verdad? Aquí sí. ¡Oh! 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 Viajando entre dimensiones en estos... En estos loops, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Amigos, lo siento. Así tiene que ser. No hay espindas aquí. ¡No! Amigos, lo siento. Tenemos que pasar por aquí. No tenemos... Ok. Ok. Bien pensado, Woody. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Amigos, estamos... Volamos hacia Sonic 3. ¡Volamos hacia Sonic 3! ¡Oh! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Oh! ¡Madre santa! Amigos, ya saben que el objetivo es mínimo poder pasar... ¡Ah! 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 ¡Oh! Pensé que me iban a dar. Es mínimo poder pasar un escenario, amigos. Mínimo uno. Si logramos pasar un escenario... Trataré de pasar un segundo. ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No quiero tus amigos! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Muy bien! Este es apenas el acto 2, creo. O todavía seguimos en el acto 1. No tengo idea. No tengo idea porque... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mundos alternos! ¡Ay, no! ¡Mis anillos! ¡No! ¡Todos mis anillos! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! Amigos, yo sé que... Yo sé que es molesto. ¡Ay! Yo sé que es molesto que vean que está cambiando de juego cada 5 segundos. Pero lo siento, es que así es el reto, amigos. Lo siento. ¡Oh! ¡No! Bueno, sí, sí, sí. No. Mmm... No hace falta. No hace falta, la verdad. A menos que queramos una nueva vida. Entonces, mejor sí. ¡Oh! ¡Oh! Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Amigos, ¿a cuántos... ¿a cuántos anillos nos dan una nueva vida? ¡Oh! ¡Miren esto! Se había buggeado. ¿Vieron eso? Se buggeó muy extraño. ¡Ah! No. Me rehúso. Me voy a morir aquí. Me voy a morir aquí. Me voy a morir. ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Oh! ¡Ah! ¡Estoy trasladándome de dimensión en dimensión! Mmm... Y, amigos, aquí podemos ver a Tails. ¡Tens, no sabes volar! ¡Tens, vuela! ¡Tens, vuela! ¡Tens, no está volando, amigos! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! Si Tails estuviera aquí. Tendremos que ir por loops. ¡Oh! ¡No! Amigos, hemos completado un acto. ¡A ver! ¿Y eso? Hemos completado un acto, amigos, pero todavía no acabamos esto, ¿eh? Llevamos un acto, pero todavía no completamos un escenario. Green King's Dawn Act 2. No lo hemos completado. Todo, todo, todo. Nos falta, amigos, nos falta. Tenemos cero anillos. Tenemos que ir, amigos. Tenemos que agarrar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sonic 2! ¡Sonic 2! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¡Me asustas, Tails! Oye, Tails, ¿sí puedes volar? Entonces, ¿por qué no me sujetaste? ¡Ah! ¡Que no funciona esto! ¡Que no funciona! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No funciona, amigos! ¡Está! ¡Está atrapado! ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¿Y a dónde me lleva? ¡Claro! ¡No, anillos! ¡Anillos malvados! ¡No gustan anillos a Sonic! ¡Ay, ay, ay! Pensé que iba a disparar, amigos, por eso dije... ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Me lo voy a saltar, me lo voy a saltar! ¡No hay espindas! Y como quiera me lo he saltado, ¿eh? ¡Vámonos! Que tenemos que terminar este reto ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Amigos, este Tails no deja de volar Pero, ah, cuando yo le digo Tails vuela Y no vuela Y no quiere volar No me quiere sujetar O sea, él está volando para siempre Pero no me quiere sujetar a mí ¡Vámonos! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Teletransportando ¡Ay, jefe, amigos! ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! ¿Será que vamos a terminar todos los actos? ¡Oh, no! ¡No! Esto va a ser horrible ¡Ah! ¡No! Amigos, amigos ¡Ay! 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 ¡Amigos! ¡No puedo con esto! ¡Ay, amigos! Ya perdí todos mis anillos acá ¡No! ¡No puedo! ¿Tenemos? ¿Pintas? ¡Sí! ¡Ok! Muy bien, muy bien, muy bien Voy a concentrarme ¿Ok? Acá no tenemos anillos Pero tenemos tres vidas ¡Oh! ¡Wow! ¡Eso ha sido muy fácil! ¡Epa! ¡Venga! ¡Un escudo de agua! ¡Excelente, amigos! ¡Excelente! ¡Vamos a pasar el nivel! ¡Eso ha sido divertido, eh! Esto... Esto está muy divertido Es más divertido que jugar Sonic regular Sonic regular ¡Acto 2! De Sonic 3 Y nos teletransportamos Y no sabemos a dónde estamos yendo ¡Uh! ¡Amigos! Les prometo Que no estoy haciendo ninguna edición, eh ¡Wow! ¡Madre! Estamos atascados ¡Estamos atascados! ¡Oh! 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 ¡Ay no! Me lo voy a saltar Y me voy a arriesgar a morir ¡Oh! Otro loop ¡Mmm! Un Special Stage Pero nos lo vamos a saltar, ¿ok? ¡No! Muy bien, amigos Como pueden ver Llevamos 181 cambios ¡Oh! ¡Oh! Ciento... 187 cambios, amigos ¡Oh! ¡Aba, va, va! ¡Oh, no! Bueno, vamos a cambiar ¿Preparados? No tengo espindas Esperen, necesito velocidad Porque no tengo espindas Y... ¡Bum! ¡Bum, bum, bum! Ok Otro escudo de agua ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡No, no! ¡Que no me toquen las pugas! ¡Que no me toquen las pugas! ¡Que necesito... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! Esto es ultra difícil, amigos Ultra difícil Pero bueno Recuerden que no podemos recuperar vidas No son vidas infinitas Hemos cambiado esa regla Para que se vuelva un poco más difícil No hay vidas infinitas ¡Uh! ¡Son vidas normales! ¡Uh! Tenemos que conservar este escudo Para cuando vayamos con el jefe ¡Oh! Hasta abajo Muy bien, muy bien, muy bien Vamos excelente, amigos Vamos excelente ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, un checkpoint! ¡Eso! ¡Eso es un checkpoint! Quiero saltarme esto Ya tenemos 25 anillos ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, cuidado con ese... Con ese... Con ese lanzador Repentino ¡Oh! ¡Ay, esto es un problema! Vamos a necesitar hacer espinas ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ja, ja, ja! Hicimos como mil cambios ahí, amigos Es que a veces solamente tengo que... Tengo que seguir ¡Oh! ¡Oh! No esperaba que me lo pudiera saltar, la verdad Y aquí vamos a valer ¡Queso! Vamos a morir cuando toquemos un nuevo ring ¡Ay, no! ¡Ay, no! Debería ir por arriba ¡No puedo, amigos! ¡No puedo! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Kales! ¡Oh, oh! Ya ni sé qué está pasando en Sonic 2, amigos No sé ni qué hacemos ¡Ah! ¡Oh! ¡Pero qué reflejos, amigos! ¡Pero qué reflejos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No! Hemos perdido en Grinkill Son un acto 2, amigos Pero todavía podemos seguir con los otros ¿Ok? No hay ningún problema Necesitamos cambiar acá ¡Uf! Hemos perdido una vida en Grinkill Son un acto 2 Y ahí hubo un cambio muy, muy ligero Ok, ya acabamos con el acto 1 de Sonic 2 Amigos Ya nos falta nada para poder terminar con este reto ¡Uf! Amigos ¡Uf! Y recontra ¡Uf! ¡256 cambios ya! ¡Wow! Imagínense tratar de terminarse los juegos así Con este reto ¡No! Necesitamos anillos ¡Oh, madre santa! ¡Madre santa! ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hay que tener mucho cuidado, amigos Ok, voy a tratar de llegar lo más lejos que pueda en Grinkill Antes de que hagamos un cambio ¡Y... ¡Apanabado! No duramos nada ¡Ah! Creo que no es buena idea por ahí No es buena idea por ahí ¡No! 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 Necesito un anillo, amigos Necesito un anillo Tengo que cambiar, lo siento No, vamos a seguir adelante ¡Eso! ¡No! ¡Wow! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Rampas de universos alternos! ¡Únanse! Ya está Ok Vamos a irnos por ahí Vamos a calmarnos Tails, si tan solo pudieras volar De verdad Y que pudieras atraparme Sería demasiado útil ¿Sabes? Tails ¿Lo sabes? Lo sabes muy bien, amigo Lo sabes Rec... Cuidado, cuidado, cuidado Que se nos desaparecen las plataformas ¡Wow! No necesitamos anillos Ya tenemos muchos Ya está Muy bien Ok Aquí vamos a valer queso ¡Uf! ¡No! 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 Vamos a voler Porque estamos en... ¡Oh! ¡No! Estamos yendo por lados opuestos, amigos ¡Oh! Es random, amigos Es random Así que no sabemos Qué es lo que nos va a tocar ¡Oh! Ya sabía Estaba preparado mentalmente Venga, venga, venga ¡Ah! ¡No me toques! Cuidado aquí ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! Amigos, una caja Una caja es buena idea Vale la pena Vale la pena ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no, amigos! Esto no termina Esto no termina Cuidado aquí Cuidado aquí con las pirañas Que no queremos perder anillos ¡Vamos, Sonic! ¡No! Estamos aquí en este ¡Oh, oh, oh, oh! Este loop, amigos Este loop Vamos a hacer ¡Ah, ah, ah! Va a estar muy difícil esto, eh ¡Wow! Ok, estamos en Sonic 3 ¿Saben qué? Yo creo que vamos a terminar Sonic 3 Antes que nada Antes que ninguno, eh Antes que los demás Díganme ustedes ¿Cuál creen que vamos a terminar primero, eh? Díganme en la sección de comentarios, amigos ¡Oh! Me lo voy a saltar Me lo voy a saltar Ya está Hay que tener cuidado La próxima Que no vayamos a teletransportarnos Tails, por favor Ya vuela, hombre Vuela Y dime Que vamos a... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No sé qué está pasando, amigos Estamos viajando entre universos Jefe Jefe, 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 jefe Jefe, jefe, jefe Amigos Creo que ya estamos por terminar No, no No, 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 no No, 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 no me des que no quiero perder anillos Porque si no tengo que recuperarlos Y me teletransporto entre dimensiones Es difícil, amigos Es difícil, pero no imposible Es difícil, pero no imposible Se viene el próximo jefe, creo Yes, 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 yes 326 cambios, ya, amigos 326 Wow No me acuerdo de este No me acuerdo de este No sé qué tengo que hacer Es como Bowser ¡Ah! ¡No! Amigos Ya empezamos mal, ya empezamos mal Amigos, ya empezamos mal Ya empezamos recontra mal Pero bueno Podemos todavía terminarnos esto ¡Epa! ¡No! ¡No! ¡Tengo que dar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! 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 Ok, aquí, 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 aquí Amigos, tenemos este ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Cuidado ya Mucho cuidado Que no queremos perder Ok Excelente Vamos jugando cuidadoso, amigos Vamos jugando cuidadoso ¡No! ¡Ah! ¡No! Amigos Sin anillos Sin anillos Estamos muertos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Me tengo que concentrar 100% Amigos Me tengo que concentrar 100% ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Amigos No puedo creerlo No puedo creerlo No me digas que esto ya Ya hemos completado el acto No me digas, amigos No me digas No, es el acto ¡Dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! 338 cambios ya, eh 338 cambios ya Vamos a por el último acto Yo creo que vamos a poder Que vamos a ganar Esto En este juego Creo que este va a ser el juego ¡Esperen! Ya lo hemos ganado, amigos ¡Ya lo hemos ganado! Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado El video de hoy De ser así Por favor, denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete!